El sacabuche Hola, os vamos a hablar sobre el sacabuche. El sacabuche es un instrumento de viento del periodo renacentista y barroco, antepasado del moderno trombón de varas. El nombre deriva del francés sacer y buter, y el término sobrevive con numerosas variaciones en inglés, en alemán y en francés. El término sacabuche se usa para diferenciar el instrumento histórico de su contraparte moderna. El creciente interés en la interpretación con los instrumentos originales ha relacionado a muchos músicos con el sacabuche. Historia El sacabuche deriva de la familia medieval de las trompetas. Originario de la Edad Media, la primera referencia al instrumento data de 1468, en la boda de Carlos el Valiente y Margarita de York, en Brujas, durante la cual fue utilizada una trompetche-but. El movimiento del tubo permite interpretar toda la escala cromática, por lo que en su época fue considerado el instrumento de boquilla más perfeccionado y completo. El instrumento evolucionó en lo que hoy conocemos como trombón, pero se le suele describir con un sonido más suave. Fue empleado principalmente en tamaños alto, tenor y bajo. Fue uno de los instrumentos más importantes en los trabajos de la escuela polifónica veneciana del barroco, junto con la corneta y el órgano. Comparado con un trombón tenor actual, el sacabuche es considerablemente más pequeño, con un tubo de diámetro inferior y una campana también más pequeña. Los sacabuches vienen en varios registros, de acuerdos con Michael Praterius. Existían el alto, el tenor, bajo, cuarta y bajo quinta, así como el contrabajo. El más usual en la actualidad es el alto en bímenol, temor y en re bemol, bajo en fa, cuarta o bímenol en quinta. Los bajos, debido a su longitud, tienen una manija en la barra fija, que se usa para permitir la posición más abierta. Afinación Los conjuntos de viento del Renacimiento tenían típicamente una afinación de la, medio tono más bajo que la afinación moderna. Los tenores que sobreviven en si bemol están afinados con la. Otras fuentes de la época describen un alto en re, tenor en la y bajo en mi. Algunos reconjuntos comenzaron a usar posiciones en la y en mi para interpretar obras medievales con mayor precisión, en lugar de transponerlas medio tono hacia arriba.